Estaba yo estos días más tenso que el hilo de una cometa en medio de un huracán. Todo el rato para arriba y para abajo con el temita, con las especulaciones, con las opiniones individuales y colectivas de los hinchas. Pero esto, amigos, ya se ha acabado. Todos y todas impacientes por escuchar el pitido inicial de este estupendo partido. ¿Cómo les iré el partido? No le quitéis el ojo a EATV. ¡Saludos a todo el mundo! Bienvenidos a una nueva cita con el buen fútbol. Con vosotros, Miguel Ángel Román y DJ Mario, encargados de narrar todo lo que pasa en el fesco. En el menú de hoy tenemos partido de la Liga EA Sports. Por ahí está el Barça, que se verá las caras con el Granada. Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos un partidazo. Vamos con el esquema del Barça en el día de hoy. El uruguayo Araujo estará en la defensa con Koundé como líder de la zaga. Frenkie de Jong será el metrónomo del equipo y estará junto a Koundogan a su lado. Y el ataque ha metido a dos arietes para crear superioridad en el área. Los culés cuentan con un tiro libre. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya nos han confirmado el once del Granada. La pelota ya no es suya. Madre mía, cómo la protege. Es una muy buena ocasión para el centro. ¡Qué control del balón! No puede quitárselo. ¡Tumbal! Recupera la posesión. Koundogan. Juega Robert Lewandowski. Juegan el balón en ataque. ¡Tumbal! Controla bien con mucha banda por delante el Granada. Le roba la cartera en el área. La incursión queda en nada. Lewandowski. La toca Pedri. ¡Avanza en terreno enemigo! ¡Directa puerta! Balón que sale despedido tras el bloqueo. Saque de esquina para el Barça. Si marca, se pondrá por delante. ¡Cuántas! 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 La cuelga al punto de penalti. Atrapa la pelota sin problemas. Lucas Bolle. Poca precisión en el pase. Palón para Lewandowski. ¡Pedri recibe! ¡Ocasión para Lewandowski! ¡Es un frontón! ¡Es un frontón! ¡Bien tapado el disparo! La pone centrada Ha despejado el tiro de esquina Progresa Pedri con la pelota Tiene opción de centro Se acabaron los primeros 45 minutos Y ambos equipos se van ya a los vestuarios No es tan loro con las jugadas de hoy En ataque no se puede ser tan inmóvil Mario Es como si estuviera en el lugar equivocado todo el tiempo Es fundamental que recupere el tono para deshacer este empate Que le sabe a muy poco ¡Suscríbete al canal! Que todo el mundo vuelva a sus asientos Va a comenzar la segunda mitad De momento aguanta el balón ¡La tiene Pelistri! ¡Ojo que puede marcar! ¡Tremendo bloqueo! El Barça va a hacer un cambio ¡Pone un centro abierto al área! ¡Palo sigue en peligro! ¡Palo sigue en peligro! ¡Jongla! ¡Sigue con la pelota! ¡Cuidado! ¡Bien luchado ahí! ¡Buscan generar la ocasión! Solo queda media hora para el final de la segunda parte ¡Palo! ¡Palo! ¡Palo no iría ahí! ¡Palo para Lewandowski! ¡Aplaca el peligro con una actuación clave! El Barça va a hacer una sustitución Falta agresividad en la defensa, no sé si es el mejor planteamiento Se mueven en zona peligrosa Un robo magistral en el área Se han encontrado unas llaves con un abrebotellas dorado de llavero en la entrada del sector 3 Carlos Neva Que el dueño se acerque a objetos perdidos Conduce la pelota hacia arriba Se malogra el ataque, pierde la posesión Ya está preparado el cambio en la banda Sale del partido Con el 8, Pedri Le sustituirá con el 5, Inigo Martínez Ongla Consigue rebañar la pelota Señala, saque de costado Tapa el tiro y respiran Vallejo Vallejo Piatowski Ricard Ricard Oscar Melendo Casi no queda tiempo, como decíamos en el cole, el que marque gana Acaba el tiempo reglamentario Acaba el tiempo reglamentario y el empate en el marcador refleja la igualdad del partido Acaba el tiempo Acaba el tiempo